Se van cortando los vientos Por más que han pasado los años yo evoco en la lejanía El lugar donde vivía queda mi linda casita Donde junto a mi guitarra pasaba la tardecita Parra que alguna vez compartió mis soledades Te dejo en intensidad dentro del pecho metida Sos un milagro en mi vida, compañera, y mis verdades Me padecer no agradezco por todo lo antes vivido Aunque mi infancia se ha ido y quedan en mi memoria Recuerdos que son historias de un alerje que nunca olvidó Segundita nada más Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada pero con alegre inmensa A compartir en su mesa el pan que nunca faltaba Recuerdo que cuando niño al ritmo de los parceros Iba amarrando mis sueños al palenque de la vida Sin pensar que Dios un día me haría también guitarrero La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada Tal vez en esta pillada hoy me acompaña la suerte Aunque el toro de la muerte me gana en la atropellada Sin copiarando recuerdos con el aso del destino Y otorga la licencia al vino y fregador de nostalgia Con brillos en la garganta y el corazón encendido ¡Qué chacarera! 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 ¡Qué chacarera!